Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, señora mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza Y una noche lloré, lloré mi desgracia Y una noche lloré, lloré mi desgracia Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras La oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Tu casa, mi casa será, será mi morada Banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia Y una túnica nueva, para la Pascua Y una túnica nueva, para la Pascua Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma